Un ejercicio de carácter político, damas y caballeros, un ejercicio de carácter político donde nuestras aspiraciones de seres humanos se traducen en leyes que se deben de cumplir porque tenemos compromisos de carácter internacional que nos son exigidos y demandados internacionalmente y constitucionalmente a nivel nacional porque están establecidos en la constitución del Ecuador. Además de esa fuerza jurídica que nace de concebir la declaración universal, además de esa fuerza jurídica, digo, tenemos los ideales que acompañan a esta declaración. Me refiero a otra característica de la declaración. La declaración, como su nombre lo indica, no es obligatoria. ¿Por qué? Porque conjuga en su expresión todas las aspiraciones de justicia, todos los ideales que podemos tener como humanidad y por sobre todo los ideales el bien más preciado, la paz. La paz que no puede ser sino construida con el reconocimiento absoluto de los derechos humanos, con la capacidad de todos los seres humanos de vivir en igualdad de oportunidades y sobre todo con el respeto absoluto a la dignidad humana que nos pertenece por el simple hecho de que somos humanos. Hay tres características que me gustaría subrayar en lo que se refiere a la declaración universal después de hacer una síntesis pequeña de la forma en que fue adoptada. No fue fácil redactar la declaración universal. Le tomó a Naciones Unidas más de ocho años. Recuerden ustedes que Naciones Unidas se fundó en 1945 y luego de eso se fundó, por supuesto, el primer cuerpo redactor de tratados de donde salió esta declaración. Pero las conversaciones para el reconocimiento de estos principios se gestaban ya en Yalta, se gestaban ya en Alemania, se gestaban ya en lo que fue la Unión Soviética en Francia y en los Estados Unidos en Norteamérica para darle forma a qué, al nuevo ideario de la humanidad. Este nuevo ideario de la humanidad fue concebido en la juventud de un hombre extraordinario, Franklin Delano Roosevelt. El sueño de su vida fue hacer que lo que anteriormente había fracasado con la Primera Guerra Mundial se tornase una realidad con la creación de las Naciones Unidas. Un lugar, decía él, donde se puedan discutir los problemas más difíciles de la humanidad entre iguales, sin que importe si estamos hablando de un Estado pequeño o de un Estado grande y que todo el mundo tenga la posibilidad de hacer oír su voz en igualdad de condiciones y tener un voto para cualquier resolución. De esa manera definió Franklin Delano Roosevelt lo que iba a ser posteriormente la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muy bien. Las Naciones Unidas se fundan en 1945 y vean ustedes lo que es la vida, o algunos diríamos, como son los tiempos de Dios. Discutir y votar por resoluciones en igualdad de condiciones. Y esa es, damas y caballeros, la esencia de la verdadera democracia. ¿Cuáles son estas características? Primero, la universalidad, sobre la que ha hablado Grecia magistralmente. Los derechos humanos son universales. Nos pertenecen a todos los seres humanos. Absolutamente a todos, sin distingos de ninguna naturaleza, porque todos nacemos iguales y dignos. Como dice la declaración, todos somos iguales en derechos y en dignidad. Y como tal, se nos debe de respetar. Los derechos humanos, por lo tanto, cubren a la humanidad entera, pero la cubren con un detalle bastante especial. No se puede reconocer un derecho mientras se uniera a otro. Esa es la esencia de la universalidad. Si usted reconoce los derechos del niño, está usted obligado a reconocer los derechos de la mujer, la lucha contra la discriminación, la lucha por la igualdad de salarios dignos, la lucha por tener la posibilidad de trabajo digno, vivienda digna, y tener la posibilidad de desarrollarse como un ser humano en toda su cabalidad, también dignamente. Miren ustedes como sumulario la palabra digno, porque esa es la esencia de la declaración universal. Y su nombre bendita es universal por eso, porque procura que todo el mundo... Esta declaración es el ideario de la humanidad, pero esta declaración da a luz, le entrega al mundo diferentes convenciones que la amplían. una de las más importantes que prácticamente repite los estatutos y los valores de la declaración universal es el pacto de los derechos civiles y políticos. Y luego, una segunda convención... perdón... Y luego, una segunda convención que también repite el ideario de la declaración universal el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales. Al respecto del pacto de los derechos civiles y políticos, los voy con el propósito de honrar y agradecer además profundamente esta presentación tan cariñosa que se me ha hecho, porque además me ha recordado... maravilloso periodista, porque fue capaz de recordarme, inclusive algo se olvida, pero me ha recordado un país al que realmente amo en profundidad, que es Timor-Leste, o East Timor, donde en verdad fue históricamente la primera vez que Naciones Unidas ejerció el gobierno directo y donde me cojo la responsabilidad de actuar como Fiscal General de la República. Muchas gracias por traer esto a Colosión. Y les decía que en su homenaje quiero referirme al principio contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el mismo principio que se repite en el pacto de los derechos civiles y políticos y que está tan en boga en este momento en nuestro país, que es el derecho humano a la comunicación. Señores, el haber tenido la, vamos a decir, falta de reflexión, tino, conocimiento, fue un quebrantamiento absoluto a todos los convenios internacionales a los que Ecuador está obligado desde 1970 que no te sirvan y nos viajeron de la antigua, que no se van a ir a la antigua, que otros comprobar la atención normal. Esto es muy importante que no se haya